No entiende lo que ha hecho. Eso a mí sí me pone mal. Tú sabes que cuando yo tengo un problema con eso gravísimo, que es que las personas que hacen algo mal y no entienden la mierda, la porquería han hecho. Eso es algo que a mí me pone mal, me pone mal. No los comprendo. ¿Cómo puede ser tan descarado tener hijos de su mamá? Y mira que además esto es un punto, tiene un buen punto y del mijorte que dice estaría preso. Si hubiera sido tan disidente y hubiera sido tan disidente, estarías preso, amor. Hay que aguantarle que él diga con valentía. Esa es la misma valentía, niño. Pero además si él dice que no estaba de acuerdo, fíjate que él se contradice en su testimonio. Él primero va a decir que él lo puso claro en su renuncia, que él renunciaba porque no estaba de acuerdo en unas cuestiones económicas. Primero dijo económicas y después cuando Mario le dice económicas, él se da cuenta, no? Y dice bueno, y políticas también. Y Mario le dice de Canel. Sí, sí, de Canel. Pero después, ahora, un segundo después, literalmente hablando, va a decir yo lo puse clarito en mi carta de renuncia, que no estaba de acuerdo con las actuaciones de la primera secretaria del partido de la isla de la juventud. O sea, nada que ver con Canel. H. 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 H Tú los ves muriéndose de hambre o trabajando normalito, en un trabajito normalito, en un cargo político jamás, en un cargo de dirección jamás. Usted ve a una persona en el cargo de dirección es porque es tremendo, tronco de descargo y no le importa robar y no le importa decir que si por aquí viva Fidel aquí, después pedir el parol. Ese es el perfil típico clásico del dirigente comunista, ya sea de la fábrica de tela como del Partido Comunista de Matanza, como de Azcanel y la March. Exacto. Son los supremos en eso. Exacto. Son tronco de descarados, personas descaradas, doble moral, que no creen en lo que dicen, que no creen en el comunismo. Los que creen en el comunismo se están poniendo de hambre porque ese no te quiere comprar por fuera, ese no quiere no sé qué y esto es robado y aquello de donde salió yo no lo voy a estar, pobrecito, con el mojón en la cabeza, creyendo de verdad en la doctrina. Eso es un hecho. Sinvergüenzas son, son muy sinvergüenzas. Qué descarado, qué descarado. Y tú dices, esto parece cosas menores, pero señor, esto es importante. Mi papá, yo hablo mucho con mi papá, y mi papá justamente me explicaba toda la teoría, bueno, de la corrupción, de cómo el sistema te obliga a ser corrupto a través de ilegalidades, que todo es ilegal, tal, tal, tal. ¿Verdad que sí? Ok. Y eso corrompe la naturaleza del ser humano, ¿verdad que sí? Corrompe la naturaleza de la persona. Y tú dices, bueno, estas son cosas menores, pero no, porque el cuadro del partido, o sea, en teoría, en el marxismo, se suponía que era un ser, un hombre recto, tal, tal. El papá dice, el socialismo ya perdió, de hecho nunca ha ganado, Ana, me decía, nunca ha ganado. O sea, la pelea es contra una maquinaria totalitaria, pero no contra el socialismo, porque el socialismo perdió hace mucho tiempo, nunca se pudo, ni siquiera, o se implementó muy bien en todo caso. Y es, son la antítesis de todo lo que se supone que un cuadro del partido deba ser. Entonces, no sé, no sé, es como interesante, interesante. El asunto es que no puede haber comunista bueno, no existe comunista bueno, solamente comunista muerto, eso es así. Aunque la gente que se lo crea y que hay gente que son minorías, que puedan creer en eso, es porque justamente el mismo comunismo le pasa por arriba a su honradez, a su propia naturaleza, porque no puede, no tiene forma. Esa frase específicamente, o sea, yo le pondría nada más que dirigente, no existe dirigente, porque sí he conocido gente, a ver, el comunismo se basa en estafar, en estafarte, en aprovecharse de tus romances, de tus, o de tus traumas, o de tus debilidades, ¿me entiendes? Entonces, hay dos tipos de personas que caen dentro de la doctrina. Una, es la persona que es idealista, que te comen por el lado de, ay, igualdad para todos, cero pobreza, vamos a ayudar a todos, y tú quieres ayudar más que nadie, ya sea por las razones que sean. Una, porque eres muy bueno, me come mierda, muy romántico, o tienes un problema que necesitas dar para sentirte, ¿viste? Porque hay muchos, hay muchos espectros dentro de eso. Y otro es la persona que ve un camino para subir. ¿Qué le importa a tres pepinos? Si tú eres bueno, si eres malo, si matas, si tengo que matar, si tengo que chivatearte, si tengo que hacer lo que sea, porque a mí lo que me importa es yo resolver mi problema. Y mi problema a cualquier costo, si tengo que matarte, te mato, si tengo que delatar, te delato, si tengo que empujarte por la escalera para abajo para yo ser presidente, yo te lo hago. O sea, son gente que no tiene escrúpulos. Entonces, ese es un espectro ahí que lamentablemente es lo que pulula en Cuba. La gente que sale de ahí, pues se va del país y puede. Si no, va preso. Si no, es disidente y va preso. Es acosado. O sea, hay muy limitado el espacio para tú salir de esa, de ese círculo vicioso, ¿no? En el que ellos mismos te meten obligados. Bueno, escuchemos un tigma a este hombre. Está llorando, está a punto de llorar con Mario ahí, peintón. Mario, dame la visa, Mario. ¿Por qué me la han quitado? Eso fue ínfimo y además, ínfimo. Que quien organiza eso, todo el mundo sabe que es una estructura que no tiene nada que ver con el gobierno, es una gubernamental. Eso es el partido, el conjunto con el milín. No involucran directamente al gobierno en eso. Porque el gobierno, la parte de la actuación del gobierno es que le ponen una guagua, que le ponen un no sé qué, no sé, por si acaso recogen a alguien. Pero directo, represión. No, no entiendo. No, 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 espérate, espérate. Me queda una pregunta. La parte del gobierno es que pone la guagua para recoger a la gente. ¿Y eso qué es, amor? Me quedo una pieza. Me quedo. Yo, de verdad, yo los escucho y no me lo creo. Si eso no es reprimir, entonces, ¿qué estamos hablando? Para cargar a la gente y llevarle. Tú pusiste la guagua, mandaste la guagua. Ah, ¿y para eso no es nada? Nada. Pero eso es para que tú veas la perra pincha que hay que hacer en Cuba. Ay, discúlpenme que yo me vaya ahora para el sol ahora, de cierta manera, pero... Sí, 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 sí. Pero es que nos sacan lo peor, claro. Es que yo, la verdad, mira que tengo herramientas emocionales para lidiar con esto. Llevamos más de 15 años haciendo activismo. En fin, ¿qué no hemos visto? Y a mí todavía la cabeza me hace así, dice el hombre, no, nosotros, no, 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 para. Y digo, lo discuten, mira cómo lo discuten. Lo discuten. Yo lo que digo es, ¿qué impacto o qué nivel de transformación pudiera tener ya una decisión que ha tomado Seguridad Nacional de Estados Unidos? De no permitirme entrar. Fíjense que yo decía a mi prima, pero es que se han perdido la posibilidad de un intercambio conmigo. De decir, lo voy, lo voy a amarrar a la... Ay, lo cúlpenme, porque... Dice, mira, de verdad, gracias a todos por los superchats y por estar aquí, por compartir y por dar like y por suscribirse, porque si no... Esto de gratis no se puede hacer en la vida real. Esto de gratis no se puede hacer, hermana. No, no, no. ¿Tú estás escuchando? Dice el tipo, y se han perdido la oportunidad. ¿Quién ser tú, hermano? Intercambiar conmigo. Y además, déjame explicarle a todos los cubanos, incluyéndome a mí, ¿ok? Y eso yo en mi casa, yo también lo digo todo el tiempo, ¿vale? Que tengo dos parolí en casa, ¿ok? Venir a Estados Unidos es un privilegio, no es un derecho, ¿ok? No existe tanto los derechos humanos ir a Estados Unidos y me tienen que recibir. ¿Están locos? Y aquí yo quisiera, yo quisiera darle un aplauso a nuestros representantes en el Congreso. Yo quisiera que hiciéramos esto, que entendiéramos que esto es muy importante que esté sucediendo porque han entrado 15.000, han entrado 15.000, pero ahora los están parando. Y esto es muy importante porque ese parol se dio precisamente para no tener que pasar por esto. Por eso este descarado pensaba que iba a venir como Pedro por su casa porque todos han venido, ¿viste? Pero desde que se firmó la ley del presupuesto, que se le metió la cuña, ¿viste? Que te acuerdas que ellos tanto protestaron por esa ley. Se habló de los esbirros y los familiares, los esbirros que no podían entrar en Estados Unidos. Y esto es a partir de eso, o sea, hasta ahora estaban entrando y estábamos viendo a la fiscal de no sé qué, a la otra que no sé cómo estar, a la que reprimió en Cumanayagua. Estábamos viendo a la gente. Y dice el señor, y me encanta tanto que Mario, al final, mira, haya logrado esa entrevista, porque si no se queda en la duda de si es verdad o no es mentira, en la denuncia que se hace, ¿viste? Entonces ahí ya tú tienes la comprobación de que es verdad que los están mirando para atrás. No, no, la entrevista es importante. Yo lo que digo es que yo no tengo la sangre de pentón, o sea, literal. No, no, pero es importante, es importante y es lo que tú dices, él tiene que usar esos mecanismos para que le sigan dando entrevistas. Por ejemplo, a Juan Manuel Cao, de la cual yo fui productora por tantos años, la mayoría de los comunistas no iban a Cao. Ya, como igual los comunistas no vienen a este show. No, ahí no viene nadie. Tengo que decirlo. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces sí, yo lo estoy quitando el mérito y es lo que tú dices, lo importante es que es una prueba concreta de que eso está pasando y que es una gran victoria. Es una gran victoria y sobre todo es un gran precedente para los comunistas que están en Cuba. Claro, ¿viste? Porque eso es lo que nosotros estamos persiguiendo cuando tratamos de que se castigue y es algo que Rosa ha dicho durante tanto tiempo. Mira, tenemos lo de Rosa y no lo hemos puesto. El monumento que se le hizo para allá, que está precioso, tanto que Rosa ha luchado por que esto pase. O sea, para que no haya impunidad, para que tú no puedas estar reprimiendo en Cuba y después recoger un parol que no tiene ni que mentir porque es que no había una entrevista de miedo creíble. No es un asilo, no es nada. Pasas como Pedro por tu casa. No importa si seguiste, si eres policía, si eres militar, si eres del partido, si eres lo que eres. Si diste palo el 11 de julio, parol y pasaba. Y además, un relajo hasta de los propios términos que el parol pone como el tema económico, sabemos que es mentira porque hemos visto que una persona saca con su propio income, saca a seis personas que se sabe que tú no puedes mantener. Como está Estados Unidos, ni a ti mismo no puedes mantener. ¿Me entiendes? Es un relajo. ¡Gracias!